Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Sofá de Isenacode, donde ya sabéis que cada domingo más o menos hacemos una editorial de cosas que tengo en la cabeza o bien sobre lo más destacado de la actualidad tecnológica. Esta semana no tenemos nada súper destacado, pero sí que he sido que hace tiempo que tengo algo en la cabeza. Habéis escuchado muchas veces que nosotros en el podcast, en Isenacode Podcast, os hemos contado y hemos bromeado que Jonathan Aif estaba de vacaciones. Bueno, en este vídeo quiero poner un poquito todo eso en contexto para que entendáis lo que quiero decir cuando digo que Apple lleva años viviendo de las rentas y que lleva años prácticamente sin innovar en diseño. Bueno, lo primero que quiero que tengáis claro chicos es que Apple es una compañía que desde mi punto de vista es la empresa más puntera en innovación de diseño. Para mí los diseños tecnológicos más bonitos los ha hecho Jonathan Aif, los ha hecho la propia Apple. Y es que si nos remontamos al pasado tenemos productos tan icónicos como el Macintosh original, ese ordenador que decía hola al mundo y que trajo un concepto de ordenador portable, que no portátil, pero que era algo completamente revolucionario con lo que había en aquella época. Luego por ejemplo nos encontramos el iMac G4, era precioso y realmente marcó un punto de inflexión por lo menos en los ordenadores de Apple. Bueno, ¿y qué decir del iPhone? Todos sabemos que el iPhone cada vez que sale con un nuevo diseño marca la tendencia de lo que tiene que ser la estética de los nuevos smartphones. Lo hemos visto prácticamente desde siempre, aunque lamentablemente Apple antes cada dos años cambiaba de diseño en los iPhones y ahora parece que lo está estirando un poquito más. Y luego tenemos el iPod. Qué duda cabe que ha sido quizás uno de los productos más icónicos antes de tener el iPhone, sin duda, era ese reproductor de música que cambió la industria de la música para convertirla de los antiguos Wallmans de Sony, posiblemente, a la nueva era digital de los MP3. Y todos ellos chicos con unos diseños increíbles. Es que hasta la fecha, chicos, Apple se ha ganado muchísimo prestigio por ser una de las mayores empresas en traer innovación en diseño. Y es que parece que todo estaba calculado. Ya no es que casara perfectamente el software y el hardware de los productos de Apple, sino que es que estaban diseñados de tal manera que es que eran súper, súper bonitos y marcaban tendencias en el mercado. Pero la verdad es que hace muchos años que Apple ya no es la empresa puntera de la que yo os estoy hablando. La empresa que hizo estos geniales productos que marcaron tendencia en la industria, ¿no? Bueno, si analizamos cronológicamente y por años lo que ha hecho Apple en estos últimos tiempos, nos encontramos que este año, 2017, hasta el día de hoy, es muy pronto todavía, pero solamente ha sacado un nuevo producto. Y no se puede considerar como tal porque no ha habido Keynote, simplemente han actualizado la página web, la tienda online y han puesto un nuevo iPad. Un iPad que es continuista, un iPad que tiene el mismo diseño que los iPad Air que conocíamos con la anterioridad. Normal, no ha habido Keynote, pero de alguna manera es el nuevo producto de este año y sigue esa dinámica de la que os quiero hablar. Bueno, pasamos al 2016. Chicos, aquí nos encontramos cosas también bastante destacables y en 2015 aberraciones, como os voy a contar. En 2016 vimos los Airpods, un genial dispositivo, unos auriculares sin cables por Bluetooth, que son geniales, esta semana os quiero hablar sobre ellos al respecto, con mis impresiones finales del producto, que me encanta. Ya os contaré por qué, sus pros y sus contras después de haberlo probado exhaustivamente durante unos días, pero al final no dejan de ser los mismos auriculares de cable que ya teníamos, los Airpods de cable que venían en la caja con cada iPhone. Mismo diseño, pero sin cables. Bueno, qué deciros del iPad Pro, por lo menos el de 9,7 pulgadas. Chicos, es el mismo diseño de iPad Air, es que no ha cambiado prácticamente nada, ¿no? Seguimos, iPhone 7, mismo diseño que el iPhone 6 de hace dos años, bueno, ya tres años, ¿no? Mappu Pro 2016 se ha renovado profundamente, un trackpad más grande, el Touch Bar. Yo soy un propietario del Mappu Pro 2016, lo recomiendo encarecidamente, me parece el mejor Mac que ha fabricado Apple jamás en la vida. Estoy encantadísimo con él y a pesar de eso, el diseño es muy bonito, pero es el mismo diseño del Macbook de 12 pulgadas. Más grande, lógicamente, adaptado a las dimensiones de una mayor pantalla, de unos altavoces a los lados, de un trackpad más grande, lo que queráis. Pero al final es el mismo diseño del Macbook de 12 pulgadas, nada nuevo. Bueno, yo creo que ya ni hablar del iPhone SE, que sería completamente un chiste recordar que es un diseño de 2011 aproximadamente, no, 2012. 2012 que es cuando vimos el iPhone 5, en 2011 creo que vimos el iPhone 4S. Y qué deciros del Apple Watch 2, un dispositivo que es un clon exacto en diseño del Apple Watch que vimos en 2014. Bueno, como veis, en 2016, yo creo que está justificado. Cuando hemos dicho en broma, eso sí, que Jonathan hizo, estaba de vacaciones, es que, entre comillas, no ha dado palo al agua, que habrá hecho otras cosas. Pero en diseño Apple, pues ha ido un poquito pegada este año. Vamos al 2015, donde ya no solo es que Apple estuviera pegada en diseño, sino que es que ha creado las mayores innovaciones o aberraciones en diseño. Concretamente, os hablo del estuche de carga con batería, una carcasa con batería que denominaron la jorobada. Una completa aberración, no le gustó a nadie, creo. Y lo cierto es que incluso medios muy grandes como The Verge criticó diciendo que eso era un diseño vergonzoso y completamente inapropiado por parte de Apple, que siempre ha sido una compañía que ha premiado el diseño por encima de todo. Y este producto, pues en diseño estético por lo menos, era muy poquito estético, muy poquito bonico. Bueno, y si hablamos de diseño, ¿qué me decís del Magic Mouse 2? Que también vimos en 2015 y que, claro, que estaba muy bien, era el mismo diseño estéticamente, pero el cargador, porque este tenía una batería interna, el Magic Mouse 1 iba con pilas, o va con pilas, que yo tengo el Magic Mouse 1. El 2 va, tiene una batería interna y se carga por conector lightning. Claro, pero me ponen el conector lightning en la base del ratón. O sea, donde tú, en la base que tú pones encima de la mesa. Por lo tanto, o lo cargas o lo usas. Pero cargarlo y usarlo no se puede. iPhone 6S, mismo diseño que el iPhone 6 del año anterior. iPad de 12,9 pulgadas, también mismo diseño. Apple TV 4, bueno, un diseño diferente, pero no es más que el mismo diseño del Apple TV 2 y 3, pero más gordo. Eso sí, el mando recibió muchísimas críticas, porque el mando del Apple TV 4 la gente se queja de que, como es simétrico, a oscuras no sabes diferenciar si está al derecho o al revés. Y, oye, puede ser un pequeño incordio, aunque es muy bonito, eso sí. Y bueno, si hablamos de Apple Music, pues el diseño de la interfaz ha sido muy confuso, o fue muy confuso en su lanzamiento en 2015. Prueba de ello es que con iOS 10, Apple lo remodeló por completo, ¿vale? Porque se había quejado muchísima gente de que no entendía ese servicio de música. Y creo que con razón. Pero bueno, vamos a irnos a 2014. Aquí sí que ya nos encontramos donde vimos el Apple Watch original, un nuevo diseño, me parece súper elegante. Un homenaje, quizás, al iPhone original, con el Water Drop Design. Este diseño de gota de agua, con una curvatura muy elegante, muy bonito. Aunque sí que es cierto que salió al mercado en 2015. Pero Apple lo presentó junto al iPhone 6, si no me equivoco, en 2014. Así que bueno, en realidad lo vimos por primera vez en 2014. Vimos el iPhone 6, un diseño, pues oye, muy bonito. A mí me gusta mucho. Este diseño es muy bonito. Creo que ya cansa verlo durante tantos años, pero no deja de ser chulo. Vimos el iPad Air 2, que a pesar de mantener el mismo diseño del iPad Air original, crearon el tablet, o el iPad por lo menos, más fino que Apple ha creado jamás. Y solo por eso me parece un logro muy, muy importante. Es más, es que me parece que el iPad Air 2 es, a día de hoy, la tablet más fina del mercado. No lo sé, igual me equivoco. Como veis, chicos, Apple lleva prácticamente tres años dormida en los laureles, viviendo de las rentas. Y este año 2017 se espera mucho de él. Se espera que Apple, con el iPhone del décimo aniversario, rompa completamente esta dinámica y que nos permita tener, por fin, un diseño a la que Apple nos tiene acostumbrados. Eso sí, parece que el mayor pilar de este iPhone del décimo aniversario en diseño sería la pantalla curva. Algo que hace dos, tres años ya inventó Samsung. Pero personalmente, chicos, me niego a pensar que Apple va a sacar una pantalla curva sin más. Creo que si pone una pantalla curva será por algo muy concreto. O por el bien del diseño, que será algo que no hemos visto todavía. O bien que va a traer alguna función concreta con esa pantalla curva. Durante todo este tiempo, Apple ha estado en una posición muy privilegiada. Hasta el punto de que no ha dejado durante estos tres años que no ha sacado innovación en diseño, estética por lo menos, pues ha estado petándolo con las ventas. Ha tenido más beneficios que en toda su historia. Y bueno, parece ser, o yo quiero pensar, de que Apple ha sabido aprovechar y exprimir al máximo lo que ya tenía para sacar la máxima rentabilidad y mantener un poquito la llama de los usuarios a los cuales nos gustan, pues los productos de Apple porque son muy fiables, muy eficientes, muy productivos y a la vez muy bonitos. Quizás no era necesario en vista de la ventaja que Apple tenía hace tres años con la competencia hasta el día de hoy, que parece que está muy a la par, pues bueno, sacar más innovación de la que han sacado. Pero creo que Apple se ha pasado, creo que ha vivido de la renta es demasiado tiempo y quiero pensar, quiero pensar que Apple ha dado un paso atrás para ver las cosas en perspectiva y coger carrerilla. Al menos así lo quiero pensar, chicos. Espero que Apple nos sorprenda este año por fin con nuevos diseños de los cuales estamos acostumbrados. Si leí hace un tiempo, hace ya unos añitos, la CNN me parece que hizo un estudio de cuáles eran los mejores diseños del mundo, de cualquier producto tecnológico, ¿vale? Entre los diez primeros había dos productos de Apple, el Macintosh original y el iPod. Apple siempre ha sido una empresa icónica en diseño y creo que eso lo tiene que seguir manteniendo y tiene que ser una de las premisas de la compañía. A mí, por lo menos, es de lo que más me gusta. Así que, bueno, chicos, esta es mi editorial semanal. Me gustaría saber vuestra opinión al respecto en comentarios. Nada más, me despido. Hasta un próximo video. Chao.